TROPITRONIC EN HOUSE MINX TROPITRONIC EN HOUSE MINX TROPITRONIC EN HOUSE MINX Let's go! TROPITRONIC EN HOUSE MINX 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 Vete con mi ritmo, ya la música está aquí El calor no taque así, tú ves, es muy fácil Muchacha, baila mi rumba, escucha el son de mi bandera Vete con mi ritmo, ya la música está aquí El calor no taque así, tú ves, es muy fácil El impulso de vivir y sentir Todas las ganas de este ritmo es amar No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una mano un paso atrás Si tú quieres bailar bien, oye mi música No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes Salva el ojo Dale, dale al ojo Dale, dale al ojo Dale, dale al ojo No te quedes, no te quedes, no te quedes ¡Dale, dale al volvo! Aquí está la fiesta ¡Dale, dale al volvo! ¡Dale! Todos me están cantando ¡Dale, dale! ¡Dale, dale al volvo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Oh, yeah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, yeah! ¡Dale! ¡Dale, dale al volvo! ¡Qué te da' de nadie ¡Cómo salva el volvo! ¡Dale, dale al volvo! ¡Dale, dale al volvo! ¡Dale, dale al volvo! ¡Qué te da' de nadie ¡Cómo salva el volvo! ¡Suscríbete! 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 La verdad no es una mentira total, no es tu espalcedad. Amores como el tuyo no se deben amar. Amores como el truco no se debe nada más Amores como el truco no se debe nada más ¡Sueve! 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 Como bailan las boleras cuando sonan los timbales ¡Gimby! ¡Sueve! Como bailan las boleras cuando sonan los timbales ¡Gimby! ¡Sueve! Como bailan las boleras cuando sonan los timbales Cuando sonan los timbales ¡Gimby! ¡Gimby! Como bailan las boleras cuando sonan los timbales ¡Sueve! 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 ¡Sueve!